En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, dos avisos y una reflexión corta. El primero es que el horario para los servicios de Semana Santa están allí en el boletín. El jueves tenemos la misa bilingüe a las seis de la tarde. Y también la misa en latina a las seis en la capilla de San Juan Bosco. El viernes hay confesiones de una a tres de la tarde. Y, espero que no esté mal el horario en el boletín. Pero, las confesiones de una a tres y luego la veneración de la cruz en latina, en la capilla, a las tres de la tarde. Luego, las estaciones del Viacrucis afuera de la iglesia a las cinco de la tarde. E inmediatamente después, a las seis, la veneración de la cruz aquí en la iglesia. Y, lo segundo, es que les voy a pedir de favor que no me traigan a bendecir palmas después de la misa. Las palmas las bendijimos para la procesión. Y, ya, no tiene ningún sentido bendecir palmas después de la misa. Muy bien, pues hace tiempo, por allá en los sesentas, que los judíos de Nueva York habían pensado en la posibilidad de volver a hacer el juicio a Nuestro Señor. Sí. Iban a reunir todas las evidencias, a buscar testigos y determinar otra vez si Jesús merecía la muerte o no. Si lo hubieran hecho y hubiera resultado inocente, ellos tendrían que haberse convertido al cristianismo. De otra forma, siguen tan lejos de Dios como cualquier otro pueblo. Y lo cierto es que este juicio de Nuestro Señor Jesucristo fue ilegal en todos los sentidos. Empezando con el tiempo del juicio, cuando lo tiene, la hora, los testigos falsos y todo lo demás. Todo lo demás. Pero si nosotros nos preguntamos, ¿cómo fue que las cosas fueron dándose hasta el punto en que llegaron? Se llegaron a dar así por la tibieza, por el egoísmo. Si se dan cuenta, la mayoría de los discípulos se fueron quedando atrás. Empezaron a seguir a Jesús de lejos. Y seguir a Jesús de lejos significa traicionarlo. La gente hoy en día, por simple comodidad, porque no tiene la menor inteligencia, por simple comodidad, la gente dice que no creen en Dios, o que no creen en el infierno, o que no creen en el cielo. ¿Qué diferencia hace eso si Dios dice todo lo contrario? No hace ninguna diferencia. Entonces, Jesús despidió a los discípulos exactamente qué era lo que Él esperaba de ellos. Y se lo dijo varias veces. Rezen y velen para que no caigan en tentación. Entonces, este día nosotros pensamos en la infinitud de veces que este juicio de Jesús tiene lugar en nuestro corazón. todo lo tienes, todo lo tienes. Aquí en el alma, nosotros determinamos que Cristo no es lo que dice. Y lo condenamos a muerte, por el pecado mortal. Cada vez, el mismo San Pablo dice, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando nosotros traemos a juicio a Jesús, cuando nos vemos tentados, determinamos que Él no es nada para nosotros. Y terminamos diciendo lo que es San Pedro. Yo no conozco a este hombre. ¿Cuántas veces no habremos dicho esto? Nosotros, que fuimos bautizados. Cada vez que por el pecado nos alejamos de Dios, eso es lo mismo que hacemos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hicimos la procesión ahorita con las palmas en las manos, que son las palmas de la victoria sobre el pecado y son las palmas del martirio. Nosotros queremos seguir a Jesús con las palmas del martirio en la mano, dispuestos a vivir nuestro bautismo, a ser mártires juntamente con Él. Que bueno fuera, Dios conoce nuestra debilidad, pero que bueno fuera, si fuéramos de este pequeño grupo que los siguió hasta la cruz. María, María Magdalena, Juan, y no del otro grupo, que ocho días antes lo recibieron con gritos, con alegría, con hosanas y aleluya. A los ocho días, nadie lo conoció, nadie lo conoció. Se vieron en la situación, en la ocasión de pecar, de ofender a Dios, de negar a Dios y cayeron. ¿Cómo caemos nosotros? Imagínense, las multitudes de gente que han sido bautizadas, las multitudes de gente que reciben la primera comunión, y las multitudes de gente que lo han abandonado una y mil veces. Pasan los años, nunca se acuerdan de Dios, se les olvida que son católicos, pero eso si viene una quinceañera a gastar miles de dólares, no importa que la hija ya esté ahí embarazada, eso es traicionar a Cristo, eso es traicionar a Cristo. Sí, entonces, hoy la iglesia quisiera que nosotros meditaramos en la pasión de nuestro Señor. Toda la semana. Que entendiéramos, de una vez por todas, que lo que más dolor le causó a nuestro Señor, fueron los pecados de nosotros. Él sufrió por nuestros propios pecados. Él ya sabía allí los pecados que íbamos a cometer. Y estando en la cruz, si ustedes recuerdan, en la versión otra de los otros evangelios, que uno de los ladrones le dice, le pregunta, le dice, acuérdate de mí, cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que nosotros nos demos cuenta de que nuestra participación en la pasión de Cristo es directa y de todos los días. No hay día en que la inmensa mayoría de los católicos no tenga que ver con la pasión de Cristo. ¿Cómo participamos nosotros? Y ustedes lo saben. ¿Ustedes lo saben? Sí. Entonces, si nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo fue que Judas llega a negar a nuestro Señor? A traicionarlo, a venderlo. Lo llegó a vender por muchas infidelidades pequeñas de todos los días. La gente dice, hoy no voy a hacer la señal de la cruz antes de comer. Hoy no voy a rezar al levantarme. Hoy no voy a rezar al acostarme. Hoy no voy a rezar con mi familia. Tantas cosas simples que se les... que lo van dejando pequeñas infidelidades y terminan ¿dónde? Ya ustedes lo saben. En no conocer a Cristo. No conocer a Cristo. Hoy por hoy, tal parecería que de todas las personas que bautizamos, lo bautizamos solo para que traicionen a Cristo. Millones y millones de hombres, mujeres, niños bautizados para que traicionen a Cristo por el pecado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a solidarizarnos con nuestro Señor esta semana. Acompañémoslo, entendamos nuestra participación allí y hagamos una pequeña resolución. Sí. Entonces, por eso, iniciamos hoy la Semana Santa. El jueves, el viernes y el sábado los invitamos a que estén aquí con nosotros. Nombra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.